Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cómo añadir vídeos a nuestra entrada de YouTube, ¿vale? Como veis, bueno, esto es una entrada, ¿vale? He escrito aquí, textos, imagen, ¿vale? Y una vez estemos aquí haciéndolo, yo digo canal de YouTube de moduda, ¿vale? Y quiero poner un vídeo de ejemplo. Entonces, aquí para poner un vídeo de ejemplo, le doy al Enter, ¿vale? Y ya tiene que ser un bloque nuevo. Pues le damos aquí al plus y pongo aquí YouTube, ¿vale? Y simplemente sale aquí YouTube y vamos al vídeo de YouTube que queremos incrustar, ¿vale? Y por ejemplo, vamos a compartir, copiamos el link del propio vídeo, venimos donde estábamos creando, aquí te dice introduce la URL a incrustar, control V, pues la pegamos e incrustar y ya te sale así el vídeo. Luego, aquí si le clicamos, tienes pues ajustes de medios, cambian tamaño para dispositivos más pequeños, si no, ¿vale? Que siempre sea así, avanzado. Pues tenemos aquí, ah, vale, tú vosotros no veis porque estoy yo. Tenemos aquí justo clases de CSS, ¿vale? Que podéis meter, pues si controláis CSS le metéis aquí. Ahora tú me dices, no, pero es que yo tengo un vídeo en mi propio ordenador que lo quiero subir. Pues muy sencillo, simplemente le damos aquí, añadió un bloque, vamos a poner medios imagen. Imagen, audio, galería, fondo, archivo, medios y texto. Pues no, me he equivocado y voy a poner vídeo. Pues vídeo, aquí tienes vídeo. O medios y texto. Medios y texto significa un vídeo y texto que a mí me suele gustar como queda. Así que, bueno, voy a dar, podéis darle aquí a vídeo, ¿vale? Pero vamos a darle medios y texto. Y aquí, en área de medios, te dice qué medio vas a subir, ¿vale? Pues si lo tenemos en la biblioteca, lo tenemos. Si queremos subirlo, le damos a subir y ahora ya nos abre aquí y tú buscas tu vídeo, le das doble clic y lo subes. Una vez subido, ¿vale? Ya te aparecerá en la biblioteca de medios. Puedes subirlo desde aquí mismo o también puedes hacerlo desde aquí, desde el menú de WordPress, medios, biblioteca. Y aquí voy a buscar, todos los medios, voy a buscar vídeo porque seguramente tenga algún vídeo subido. Y Love Shot se llama el vídeo que tengo subido. Pues nada, entonces ahora le doy a biblioteca de medios. Pongo aquí Love Shot y me busca este vídeo en MP4. Le doy aquí, que es un vídeo que está aquí, ¿vale? Selecciono y ya me sube. Y ahora este también, aquí a la izquierda, a la derecha, esto vale. Y aquí podemos poner ejemplo de vídeo, ¿vale? Y el vídeo es, como veis, un vídeo normal y corriente. Y ya estaría. Ya sabemos subir vídeos de YouTube y vídeos desde el ordenador. Muchas gracias por el vídeo, dale like si te ha gustado, si te ha servido. Sígueme para más consejos y nos vemos en la siguiente. Adiós.